Ya para sorpresa de nadie, el anime Zoom 100 Bucket List of the Dead volverá a retrasar su emisión un solo día. Esta vez el episodio número 8 programado para el domingo 17 de septiembre. Y aunque sí se emitirá en la televisión japonesa, nosotros tendremos que esperar hasta el lunes 18, por cuestiones de horario en las plataformas de streaming. La que muy posiblemente sea mi favorita de todo JoJo's, la parte 5 Golden Wind, tiene nueva casa. Desde su estreno en 2018, la temporada era una exclusiva de Crunchyroll. Pero a partir del próximo 1 de octubre, Giorno Giovanna llega a la plataforma Netflix. Y para cerrar el trato, los 39 episodios también estarán disponibles con su doblaje en español latino. Vuelvo a decir, JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind en Netflix a partir del domingo 1 de octubre. Y cambiando de plataforma, se confirma que el doblaje latino de Demon Slayer temporada 3, Swordsmith Village Arc, tendrá su gran estreno en Crunchyroll este domingo 17 de septiembre. Y ya que andamos con esta serie, les cuento que los últimos rumores dicen que la cuarta temporada, titulada Hashira Training Arc, llegaría según en enero de 2024. Pero, debido a que los capítulos del manga que abarcan este arco son muy pocos, la temporada únicamente estaría compuesta de entre 4 y 6 episodios. Se esperan los primeros detalles oficiales durante el evento Jump Festa 2024, a celebrarse los días 16 y 17 de diciembre.